Y seguimos repasando las informaciones. El ministro de Defensa recibió el día de ayer a la joven que fue violada por su padre, un ex suboficial de la Armada, quien recordemos fue condenado, destituido. Ahora se está investigando si hubo encubrimiento por parte de la institución. Bueno, fue en el año 2011. Mi mamá encuentra cartas que hacían referencia a su enamoramiento y directamente vino y me encaró y me dijo, yo sé la verdad. Rocío, yo sé lo que tu papá hace con vos. Y no hubo vuelta. Fuimos y declaramos a la Ucetich, denunciamos y seguimos esta lucha hace tres años. En su momento estuvimos solas, hoy muy acompañadas. Si no hubiera habido el quilombo, digamos, que hubo en tribunales, esto quedaba abandonada y yo de vuelta a mi casa con las manos vacías llorando. Y lo más positivo del encuentro que veo es que la Armada va a iniciar una investigación adentro, porque estoy segura que hay más de una rocío ahí adentro. Es por eso. ¿A quién crees que hay adentro vos? Y de la misma manera que yo ingresaba a la base naval a las 12 de la noche, salía a las 3 de la mañana y fui violada ahí adentro, puede haber otras chicas que fueron violadas ahí adentro y no lo cuentan y no hablan por temor, por el mismo temor que ellos por ser militares te hacen tenerle. Yo no les tengo más miedo. Cuando escuchaste que iba a prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme, bueno, la reacción fue tremenda en Mar del Plata y ¿qué sentís? Me derrumbó. La verdad es que esperaba que vaya preso, no fue. Esto a mí me da más fuerzas porque yo lo voy a ver preso. Él va a ir preso 14 años. Es un violador. Violó a su hija, me violó a mí y está en su casa. Puede agarrar a cualquier chica. ¿Tenés conocimiento si también tenés esta conducta con otras chicas en otras situaciones? No lo sé, él es un psicópata. A mí me comió la cabeza, decía que estaba enamorado de mí, que a mí veía lo que era mi mamá cuando era joven. La verdad es una locura, una perversión total. Yo no sé si esto él lo puede estar implementando en algún otro conocido. Lo que todos ustedes saben, ya la decisión que tomamos en el día de ayer de la destitución del suboficial, el padre de Rocío, que a partir de la sentencia ya de primera instancia quedó perfectamente comprobado que las violaciones también se consumaban en la base militar de Mar del Plata, en el momento en que este suboficial hacía guardias en esa unidad militar. Y eso constituye una falta gravísima, y la falta gravísima en las leyes que nos rigen hoy, en los reglamentos militares, se penan claramente con la destitución. Y fuertes, fuertes para pelearla. Hay que hablar, hay que denunciar, esto es muy importante. Hay que denunciar. Todos los violadores tienen que estar presos. Es muy doloroso. Y es muy importante poder elegir cuándo y con quién. Todas las chicas violadas buscamos la libertad. Es importante hablar y denunciar. Este es el mensaje más importante. Yo ya fui violada y lo mío se va a hacer justicia. Yo la voy a pelear. Pero del otro lado hay chicas sentadas escuchando. Justicia y hablen. Nada más.